¡Guar! ¡Guar! ¡Resting Alliance Revolution! ¡Guar! Aquí es la lucha profesional, la lucha libre profesional ecuatoriana. Aquí lo que ustedes van a ver, es lo que no es bien. Dos promesas incumplidas de la lucha libre. Encontrar como bien, ¿verdad? En serio, veamos qué hay. Para intimidar, para intimidar. Todo esto es show. ¿Qué pasó? Ya llegamos. Buenas, buenas. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Vos si luchas? Claro que si luchas. ¿Cuál es tu nombre artístico? Todavía estamos en el proceso para... Yo te pongo uno. Ah, recién estás empezando. Tú eres Sacify Man. Sacify Man. Porque quedas medio Sacify. ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Esto es más o menos como la tecnocumbia, ¿no? Se ponen sobrenombres, así como puedes ver, Daniel el Consentido, el más querido, el magnánimo, el rey de los taxistas. Claro, claro. ¿Y siempre te ha gustado maltratarte? Claro. ¿Casado? Pasado. Masoquista. ¿Ellos son? ¿Quiénes son? Empezamos a salir con los verdaderos. La licra jaspiñada ahí con brisantina. Vamos a preguntarnos. ¿Cómo se llama por ahí? Él es King Cao. King Cao. Ahí está. Estamos viendo ya. Si tienes licra, se te muestra el paquete. Y mientras más brisantina tengas, eres el mejor luchador. ¿Qué dice, brother? ¿Cómo estás? Vos eres grande y fuerte. ¿Cómo te llamas? King Cao. ¿Y qué tal eres vos? ¿De los buenos, de los malos? De los rudos. Ah, ¿cómo se diferencia eso? Bueno, el rudo hace más trampa, maravilloría. Nosotros venimos ya de aquí de Juan, Gopal, y venimos haciendo la lucha por allá. Somos los reyes del ring por ahí. Los reyes del cachascan allá. El cachascan allá. Pero ¿se puede hacer esto a cualquier edad o...? Tienes que empezar a una edad. Sí. Prefierirle si empiezas temprano, ¿no? A los 17, 18 años. Ahí está. ¿Quién es él? El ángel enmascarado. ¿Y qué hace el ángel enmascarado? ¿El enmascarado de dónde ves? Soy el líder de los niños. Cantar, correr o cualquier diversión con un amigo como tú es mejor. ¡Qué lindo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de los niños? ¿Y cuál es el buen ejemplo? ¿Pegarle a alguien? ¿Comes todas las sopas? No, que no se dengan, haces pipí donde se bebe. Claro. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cómo se llama la acción que mejor te sale? El sal... El vuelo del ángel. ¿Cómo es el vuelo del ángel? Desde la tercera cuerda. ¡Ve! ¡Ve! Una plancha. A ver, una muestra, una muestra. Claro, con cualquiera. No, no, tranquilo. No, no, tranquilo. Es que tengo que caer en sí a nadie. Esto es uno de estos, güey. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Una qué? Un bodyslam. Puede ser. ¿Bodyslam? ¿Qué es eso? Se hacen los bodys los milteres. Los bodyslam. A ver, dale un bodyslam. Es lo que sucede en las barracas. Toma. Le dio, le dio. En pleno poco. En pleno poco. Ese sí es un bodyslam. Ve, ve. Hijo de tanque, hijo. Y ahí cuenta, ¿no es cierto? Cuenta. Ahí está. El guapo de Puerto Rico. El guapo de Puerto Rico. No veo más. No veo más. No veo más. ¿Y tú viviendo aquí en Ecuador o solo de visita? Ah, estuve viviendo en Ecuador, pero desgraciadamente perdí una lucha y me tengo que ir. Pero ahorita puedes con el ángel enmascarado y capaz te quedas si le ganas. Ah, el ángel no se le puede parar. Mira, está subido al ring. Mira, el ángel no me llega a mí ni a los tobillos. El guapo no le tiene miedo a nadie. El guapo le hace frente. ¿Qué tú haces aquí? Arrímalo en la cara, amigo. Mira, mira, ángel. Que tú usas esa máscara porque eres bien feo. Ah. Esto parece que no es lucha. Nosotros dejemos ustedes que conversen sus problemas. Toma, toma. Ok, guapo. Mira, el guapo soy yo. Ve, ahí está el resto de luchadores. Al menos los que vinieron hoy, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver si son muchos rudos. A ver. ¿Nombre? Katy Kat. ¿Pero contra quién peleas? ¿Contra estos? No. Ahí está mi archienemiga. Cindy. O sea, Frida House. Ah, Frida House es tu archienemiga. Tu movimiento. Tu especialidad. Eh... No sé. ¿Ah? Las tijeras. Las tijeras. Corte y confesión, si no. ¿Vos? Max Viper. ¿Qué hace Max Viper? No, yo soy técnico. ¿Ah, sí? Te puedo enseñar una técnica, pero me sigues. Cuando la vi, me enamoré. Me enamoré. ¿Y me sigues ya? Ya, bro. Hijo de... Vos sí tienes cara de madre. ¿Tú cómo te llamas? Mi nombre es Hades. ¡Hades! O sea, eres el más malo. Claro que sí. ¡Rudas, me imagino! ¡Rudísimo! Oye, brother. O sea, vos vienes desde el inframundo. Exactamente. ¿Qué cuentas por allá? Todo bien. ¿Qué te están esperando? No, hace rato. Yo tengo pa' en la idea con esa cosa. ¿Cuál es tu especialidad? La lucha violenta. ¿Ah, sí? O sea, básicamente saca sangre. Exactamente. Yo hasta ahorita con el guapo. Ya está listo. Ya está listo. Ya está listo, pues. ¿A qué hora sale tu vuelo, guapo? Yo sé que el aeropuerto va a estar lleno para despedir al guapo. Allí los veo. A ver, a ver. A ver, a ver. Antes que nada, nosotros haciéndolo. Enseñen algo. O sea, ya la primera. Enseñen cómo... ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Hay cómo entrenar así o no estamos...? ¿Nos entienden? Ya, gracias. ¡Qué idolito de eso! ¡Vamos ahí! ¡Vamos con el camerino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!